Una mujer que camina Una mujer que camina Una mujer que camina por la tierra Conoce de piedras Es un camino Más lleno de flores su edén Una mujer que camina por la tierra Extiende su sangue, abriga su olí Protege su vida de la Como le ha pasado con el rey Como sus sueños no son los de ayer Como los golpes que dieron su fe Quiero el buen son Más lleno de flores su edad La, 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 la Una mujer que camina por la vida Libera la puerta de su atadura y comienza a soñar otra vez Una mujer que camina por la vida Toma las fiendas de su destino porque tu nuevo al fallecer Honoramos caro comprender Como tus sueños no son los de ayer Como los golpes quebraron su piel Y la vergüenza no abandando su querer Oh, 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 oh Oh, 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 oh No deba la razón de suенер Oh, 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 oh sir ¿Por qué quieres subir a nadar? ¿Por qué sabes sonar otra vez? ¿Por qué sabes sonar otra vez? ¿Por qué quieres subir a nadar? 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 ¡Absorgen! Muchas gracias Gracias Se nos va a ir Esta historia Tiene que ver un poco con esta cosa Esotérica